Música Mi nombre es Ángela Robillet, soy coordinadora del programa de políticas públicas de salud fiscal que pertenece al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y en este caso estamos acá en Santo Domingo, en la escuela haciendo un programa de prevención, promoción y atención a los chicos con una técnica que se llama técnica restaurativa traumática que precisamente como van a ver en las imágenes se trata de hacerle atención del acceso universal, de la salud a todos los chicos con una técnica que se hace con un instrumental de mano y que se hace una restauración con un ionómero que es un material de restauración que tiene el club que precisamente previene la aparición de nuevas calles Esta semana la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud celebran por los 40 años de Alma Mata la Semana de los Entornos Saludables Entonces se nos propuso acercarnos a escuelas donde se puedan hacer prácticas saludables y en el caso de la Provincia de Buenos Aires elegimos la temática de salud local y trabajamos precisamente con los municipios que sabemos que están comprometidos con el cuidado de la salud y bueno, en este caso nos acercamos acá ¡Gracias! ¡Gracias!